Yo me levanté, tenés razón porque yo te lo dije, me levanté con un dolor muy fuerte en la cervical y un problema acá en el meñisco porque yo hago caras y me dolía mucho. Era una inflamación, yo llamé a mi médico y me dijo, tenés que comprar en la farmacia Cerrapep. Yo digo, pero dame una receta, Cerrapep. Una receta, no, 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 venta libre, es una enzima natural que te saca la inflamación.